Hola, continuando con nuestra búsqueda sobre el arte y la salud, les presentamos a la familia de Ana Piero, Pasoé y Luz, que están en Santa Elena, Colombia, Medellín, Medellín, Colombia. Es acá en la montaña, a unos clima frío, donde acá la familia vivimos nomás con las gallinas y con el entorno natural y con un entorno sociocultural que nos permite vivir más coherente con nuestros proyectos propios. Mi casa pues es mi zona de confort, donde normalmente paso el tiempo y es un lugar donde me siento cómoda y libre de ser yo. Es el lugar donde uno puede compartir con la familia, donde puedes hacer lo que tú quieras sin que nadie te detenga. Es el lugar donde me siento en paz. ¿Qué es el arte? El arte es una manera de una manifestación honesta de lo que uno es. Es algo que expresa lo que sientes. El arte es la vida y para mí, sintiendo también que es la expresión profunda de la creatividad, inagotable, como una fuente infinita y profunda que nunca se repite. Es crear algo desde tu propio ser. Acá ya se pueden realmente hacer cosas que necesitan tener tierra firme. De esta manera la parte artística está saliendo más a flor de piel. La salud es movimiento y poder dejarse estar en el movimiento también. La salud es permitirse asentir a lo que está sucediendo. Inclusive va más allá de la enfermedad. La enfermedad también puede ser salud. La enfermedad es parte de nuestros procesos de creación, es parte de nuestros procesos de crecimiento, es parte de nuestros procesos de aprendizaje. La salud es así una cuestión emocional. La salud emocional es todo. Para mí la salud es también la posibilidad de sostener un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe, entre lo que entra y lo que sale. Entonces ahí nos vemos siempre en el desafío de equilibrarnos, de darnos cuenta en qué estábamos desbordados, en qué estamos desnutridas. En mi casa hay salud, hay arte y hay armonía y por eso me gusta estar en mi casa. En realidad es de dolor o realidad es de fiesta, de celebración, cualquiera, ¿no? Poder tomarse y agradecer por aquello que está sucediendo. No hay algo que me haga vibrar más. Las lágrimas cuando se hace música o cuando se canta. Las lágrimas de sentir que te entregaste y sentiste más allá que te permitiste. O las lágrimas de felicidad cuando recibes tu bebé. O las lágrimas de sentir que soltaste algo que hacía rato quería soltar. Las lágrimas de tanto reír también. Esas son muy buenas. Es importante el permitirse, ¿no? Permitirse ser lo que uno es nomás y ahí también va surgiendo todo lo artístico que uno tiene para compartir o simplemente para sacar. Yo no estoy acostumbrada a hacer esto, entonces con más razón que rico atreverse a hacer algo que no era normal y de romper lo que se supone que es normal, lo que es el estándar y atreverse a conocerse en una riqueza que no tiene límite y en una riqueza que no tiene juicio tampoco. Es una riqueza que supera, como decía hace rato, lo estético, que supera los cánones establecidos de lo comercial, de lo vendible, porque es para uno. Creo que es importante que cada uno en este planeta pudiera vivir en un lugar, en una tierra firma. Aunque esté acompañado de movimientos, de irse, de otros proyectos, intercambios sin fronteras. Pero que tenga un lugar donde siempre recogerse y nutrirse. Este espacio de encuentro, este espacio de movimiento donde... ¡Ay, qué mariposa tan linda! Donde nos recordemos unos a los otros que es estar vivos, que es estar sanos, que es estar latiendo, no dejarnos caer. ¿Quién nació acá? ¡Gurutadú! Seguiremos pensando el mundo, la existencia y el amor. No, el arte y la salud nomás. Bueno, ¡Chao! ¿Cómo juntas la salud con el arte? Estás tirando, estás tomando algo y... ...y... 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 ...y...